Hello riders, soy Agueda, bienvenidos a 24 horas conmigo Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a pasar 24 horas juntos porque ahora estamos aquí, bueno en Cataluña estoy montando en casa vamos a hacer un poco de cabaletis con Mr. Liberty que es lo que le toca por el día de hoy y pero, o sea, son como las 8 y media de la mañana y a las 12 y media cogemos un vuelo y nos vamos hacia UK ya sabéis que UK es como mi sitio favorito para ir siempre tengo que ir, intento ir a final de año porque han salido todas las novedades, así veo como cosas nuevas, etc normalmente voy al London Horse Show pero este año voy a Hoyes, que es Horse of the Year y ya os iré contando un poco porque además es perfecto porque aterrizamos en Birmingham y desde Birmingham tenemos como 10 minutos andando y ya nos plantamos en los Hoyes, o sea, es divino no pasamos casi ni 24 horas de ahí, es decir, es como un sube y baja así muy rápido, nos vamos hoy sábado y vuelvo mañana por la tarde entonces va a ser como una visita express pero bueno, voy con Lyons y obviamente nos lo vamos a pasar muy bien además queremos comprar como varias cosas sobre todo libros que, bueno, al final en UK pues en Inglaterra están más baratos los libros hay muchos sitios donde hacen como muchas ofertas no sé si tendremos mucho tiempo pero nuestro objetivo es hacer esto y nada, y vamos a ver pues muchos caballitos os voy a estar contando todo lo que se hace por ahí hoy a Liberty, como os he dicho, le tocan los caballetis ha tenido una semana bastante chill después quiero hablar un poco del tema este también del planning ¿vale? de cómo es como post-concurso porque creo que a veces hay como un poco de malentendido sobre lo que hacemos, no con Liberty, sino en general con lo que se hace con los caballos después de concursar pero bueno, esto os lo comentaré después ayer tuvimos clase con Agustí porque Cristina está en el campeonato de España que acordaros que nosotros teníamos que ir al campeonato de España porque, o sea, era mi ilusión del año correr con él el campeonato en 8 y 9 pero al final pues no habíamos tenido como tan buenas medias como para poder ir entonces al final decidí pues que era mucho dinero por lo que habíamos estado sacando porque ahí pensar que van los pepinos más pepinos de España ¿qué pasa? que ha estado diluviando o sea, ayer se anularon pruebas imaginaros que llegamos a bajar y, o sea, no sé qué está pasando pero todos los campeonatos están lloviendo una barbaridad o sea, es una locura en cada campeonato campeonato de maniores pum, lluvia el año pasado, campeonato de España pum, lluvia en el del polo absoluto pum, lluvia en este, lluvia y hoy tiene que caer un diluvio que no sé si van a poder correr al final o no lo veremos os iré informando durante el día de hoy ayer Cris lo hizo muy bien y yo pues me quedé aquí en casa entonces cuando me quedo aquí en casa aprovecho para hacer clase con Agustí y que hicimos un poco de Piafé Liberty la verdad que lo está pillando como súper bien es que es un crack o sea, la verdad que todo lo que prueba todo lo que le hacemos el pobre lo entiende súper bien así que estuve súper contenta en la clase sobre todo por estos tranquitos que hicimos que os estaré dejando el clip por aquí para que lo veáis y nada, poco más pues nos vamos a entrenar un poco a hacer un poco de cabaletes quiero hacer un poco el círculo lo que hicimos la última vez con Laia y ya nos vamos a ir para Hoyce y os voy a contar muchas más cosas y chicos, le cambié el otro día el filete para llevarme en el concurso y no lo he traído y hoy un postul verde filete evocado he apañado esto muy salto domero el otro día lo salté se lo puse así en recto o sea, en plan como un vertical y estuvimos saltando también esto lo que pasa es que es muy estrecho o sea, no son como los saltos normales o sea, no son como los palos normales es súper estrecho entonces era como casi un salto de completo en vez de un salto normal pero bueno, Liberty la verdad que no le puso muchas pegas a nada y nada, vamos a hacer así un poco el círculo escogiendo este lado este y este mi idea era también ponerle una aquí o sea, una barrita aquí y una barrita al otro lado para que quedaran como los cuatro del círculo pero han desaparecido las barras es decir, yo he estado buscando esta mañana las barras y no están y tampoco voy sobrada de tiempo como para andar o sea, he subido arriba arriba solo hay las de saltar, saltar que ya me las subieron y ya se guardaron ahí lo único que quiero intentar ponerlas en la pista de arriba pero es que las barras estas las marrones que usé nada hace dos semanas tampoco están he tenido que ir a la otra pista he encontrado tres así medio enterradas estaban ya las he tenido como que desenterrar porque tenían ya hasta como les estaba creciendo hierba por encima y nada y las otras pues han desaparecido en combate ay, he cogido los guantes viejos y no me agarran nada en total he tenido que apañar con cuatro barras desenterradas y listo mi amiga, ¿vale? pintándose las uñas mientras yo monto en Blamono pues nada como tenemos que esperarnos para coger el avión y ahora no te tengo que grabar pues ya ella aprovecha el tiempo vale chicos ahora voy a hacérselo un poco a galope vale lo mismo intentando que su espalda que es por donde él siempre se escapa cuando salta que su espalda siempre esté como súper controlada ¡Uepa! muy bien Liberty y yo quiero control o sea no quiero ni que salte bien ni velocidad ni nada ahí y ahora vuelvo a reunir aquí y veis que llevo la carita un poco fuera para controlar la espalda y meterla hacia adentro bien y ahí simplemente es lo que quiero hacer es como ejercicios de gimnasio no es para que ni que salte alto ni para es simplemente para tener un poco de control de doblar estar que esté conmigo que vayamos pudiendo contar bueno, trancos no contamos aquí porque es como muy muy random o sea es como depende un poco como coja la curva pero básicamente lo único que quiero controlar es su cuerpo vale y ahora lo mismo a esta mano recordad que los caballos ven diferente por una mano y por otra mano es decir por un lado y por el otro del ojo entonces cada ejercicio para ellos es como nuevo bien Liberty aquí vuelvo rienda exterior para controlar la espalda y que se doble bien bien y ahora otra vez y voy mirando el siguiente este ejercicio la verdad que me encantó cuando lo hice con laía de primeras yo me quejo mucho de los ejercicios pero después me gustan mucho y aquí intentando no cogerle mucho del filete de bocado porque la verdad que es bastante más hierro del que llevan normalmente para saltar pero bueno esto es lo que nos tenemos que apañar cuando estamos en una hípica de domo y no tenemos más recursos muy bien vale riders Liberty Dawn acabamos de llegar al aeropuerto con bastante tiempo y me pensaba que íbamos a ir más justas pero no ha salido todo rodado espero que no se retrase por favor en principio llegamos como ahí con el cambio de hora y todo a las 2 ideal porque tenemos como toda la tarde y noche para ver el espectáculo de ahí y tal tengo aquí mi mochila que literalmente o sea se viene sin nada o sea llevo una camiseta para mañana ropa interior y en plan desodorante cepillo de dietes poco más pijama y ya porque pues sí queremos comprar libros la verdad y Leigh Leons quería coger una maleta de más o más pero dije a ver llevamos las mochilas medio vacías que total vamos menos de 24 horas llevamos la tarjeta de crédito por si pasa algo pues ya está pero nada tenía tantas ganas de este viaje o sea Inglaterra ya sabéis que es como que me iría a vivir ahí si pudiera además el mundo del caballo es súper guay o sea las ferias estas es que hay un montón durante el año nunca he estado en esta pero no es una de las más importantes y hay como tantas cosas quiero ver novedades novedades de cosas que han sacado pues influencers de ahí y tal pues también pues para ver cómo están trabajando ellas y ver lo que puedo sacar yo también estoy súper nerviosa por la semana que viene porque al final pues vais a ver el nuevo proyecto que es como el primero que saco yo sola 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 bueno sola o sea he tenido como una ilustradora que ya habréis visto el reel que colgué en Instagram de unos dibujos y tenía mi hermano que también me ha ayudado en alguna cosa pero es realmente pues bastante sola y con la página web yo gestionándolo todo así que estoy como un poco así me va a venir genial el viaje de desconexión de dos días libertad y mañana pues va a descansar de mí vamos a descansar mutuamente de vernos pero hoy estaba muy positivo la verdad que bueno es que el salto es como que solo quiere ir al salto es lo de calentar y esas cosas dice uy no no me da pereza calentar tú pome ya a ver a que encare los salditos tampoco tengo mucho plan de ir a saltar en breves o sea no he organizado como ahora yo creo que tengo como que sacar este proyecto y antes lo hablaba con Lyons es como que no puedo avanzar otros proyectos hasta que no tengo como uno sacado o sea mientras no está como sin fecha de lanzamiento ni nada sí que puedo ir haciendo como otros proyectos en los que ya estoy trabajando y que tengo a medias pero ahora que ha sido como la recta final de encarar todo cuadrar todo pues es más difícil como hacer los otros proyectos pero bueno no sé tengo muchas ganas de esta feria os grabaré bastantes cosas y nada más a ver si no va nada con retraso acabamos de aterrizar y esto es divino porque es que está como al lado llevamos solo 10 minutos andando y ya estamos entrando así que top feria que a veces hay que dar más vueltas para llegar a ellas riders bienvenidos a la pista de los hoys bueno esta es que nos hemos colado directamente o sea hemos entrado como directo hemos ido a recoger la creación de prensa y ya nos hemos metido aquí dentro tenemos que comer algo porque claro en España son las 3 y media y no hemos comido nada aún pero ahora iremos a cotillar nos quedamos un rato viendo algunos salting bankies que esto es la prueba de metro 60 y después ya pues iremos a cotillar más cosas esta es la acreditación que nos han dado hasta ahora dices me firmando también y lo guay es que van comentando el recorrido que no sé si a mí me pondrían me pondría más nerviosa pero bueno el speaker va diciendo cosas chicos acabamos de llegar a la zona de tienda está llenito de gente pero es que estamos viendo cosas tan monas mirad el calendario de adviento de Supreme que vale bueno 275 libras que serán unos 300 euros más o menos pero es o sea es enorme bueno aquí porque nos aprecia pero hay todo creo que había como 300 tiendas o así tela y aquí sé que es casi casi todo de caballos es decir eso es su estilo porque en Inglaterra llevan un estilo un poco así pero son todas de caballo por aquí están todas las asociaciones que en España tampoco tenemos bueno tenemos la ANCE pero aquí pero aquí National Pony Society de Working Edition que es equitación de trabajo la de enganches la de Welsh hay como todas aquí puestas cada una con su publicidad y ahora vamos a ver esta la Top Spec Arena que queda como aquí al lado ya veis está llenísimo de gente podemos morir de amor con estos niños o sea es como show ponies que no tienen que hacer como ningún o sea hay como de salto hay como de enseñar los ponies van todos vestidos así con los pantalones estos amarillos más monas todas con su outfit y sus ponies todos aquí quietesísimos y los van puntuando por morfología esta es la que ha ganado les dan como varios premios entonces mirad todas las colas que las llevan cortas es algo y además los ponies que son un pasote o sea de guapos son un rato por cierto esta es la otra pista que no os la había enseñado pero es esta y aquí van haciendo diferentes actividades más enfocadas a niños y a ponies hay mucho de hunter también se hace con ponies hay bastante actividades para niños que para ellas debe ser un pasote estar aquí y poder montar sus ponies Raiders lo que me acaba de pasar estábamos ahí que León se ha cogido como un plato griego para comer y yo a una salsicha vegana y empiezo a comer y empiezo a buscar como la caja de los micros dentro de la mochila no estaba mira que en la mochila no llevo nada entonces era fácil de ver no estaba no estaba y yo ay Dios mío que cuando la he sacado para ponerlos en la primera pista que os he grabado la he dejado ahí encima y ahí se ha quedado y yo no va a estar porque esta caja un día morirá porque la he perdido ya un par de veces en sitios un poco comprometidos entonces yo madre mía no va a estar no va a estar hemos vuelto corriendo si estaba menos mal si estaba y nada ahora me han llegado información desde el campeonato de España un diluvio o sea las pistas flotan las cosas por las pistas o sea flotan las flores las letras todo no sé cómo van a seguir a las 5 daban más información pero bueno os voy a intentar dejar algún clip por aquí de lo que me han mandado de las pistas y cómo está lloviendo el diluvio universal que está cayendo para que lo veáis pero madre mía o sea pensar el dineral al menos ya han corrido como una clasificatoria entonces la gente no puede reclamar el dinero porque ya han corrido una al menos pero el dineral que es esto de de bajar al sur el remolque el alojamiento o sea pensar que para alguien de Cataluña más o menos de 2000 euros no debe bajar o sea ahí va a estar seguro como para llegar ahí solo poder correr una clasificatoria de cada uno y poco más porque es que como pintaban las cosas y además no drenan casi las pistas es decir se queda el agua encima no sé ahora veréis quería comprar un pompón o sea es como un azul más baby pero tiene dos pompones en vez de uno yo era buenísimo pero no no lo veo realmente es una locura aquí esto o sea es que es otro nivel o sea yo siempre os lo digo pero es que Inglaterra es otro nivel de tiendas de gente de todo es que una pasada mi tienda favorita la de Pony Magazine que aquí tengo que comprar varias cositas no sé las voy a comprar ahora las voy a comprar después pero sí está llenita de gente mirar chicos de aquí la verdad que tiene un problema porque las carreteras son muy estrechitas entonces para pasear con los caballos que mucha gente va a salir fuera con los caballos crean muchas cosas y hay como muchas campañas para proteger a los jinetes que montan y esto muy top por detrás también tienen lucecitas y por delante también y después también puedes llevar este collar con más o sea y eso también hay de todo aquí la verdad que lo que no está inventado vamos estarás viniendo a comprar libros los libros pero de aquí no sé si compraré alguno pero bueno hay un montón estamos en el stand de la British Horse Society que es la como la Real Federación Hípica Española pues aquí aquí están los libros con los que estudias que yo tengo varios de estos y he hecho cursos estudiando estos libros y voy a comprar alguno de por aquí pero bueno es que me vuelven loca los libros jo estoy viendo un montón mirad chicos esto es lo que se cargó Liberty y cada vez hay demás monos este unicornio es monísimo pero o sea podemos morir de amor con este pantalón que o sea literalmente es como no llega a dos palmos míos más mono por favor y con su gripito tengo un shooting de navidades no digo nada pero esto es para poner en el casco y mirar este por favor así como de elfo en un futuro yo y Liberty nos iremos así en una tienda de campaña atada al lado del remolque que esto me parece lo más ideal del mundo o sea está el remolque en un lado por ahí y esto se ata todo y Ale tienes tu casita montada adoramos sudaderos de glitter este lila sobre todo con todo el outfit es que claro 30 pounds los sudaderos es como too much todo es demasiado goloso mirar esto qué pasó te traes tu herradura y la convierten en esto para tener un recuerdo para siempre pero es que le ponen Swarovskis o sea muy top mirar estos son más normales sin tantos Swarovskis pero es que estos tienen todas brillitos divinos espero si mirar esto wow riders queréis hierros raros o sea aquí encontrar una colección que vamos para todo mirar este con esto es que claro el mundo de los hierros es tan grande mirar esto bueno en doma todo esto no se ha permitido o sea y en salto dudo que algunos estén permitidos por ejemplo este es para caballos que pasan la lengua para arriba entonces así se les bloquea y no pueden pasar la lengua por encima del bocado pero es que hola los hierros que hay no sé si en salto estará permitido esto pero son los más raros del mundo mirar esto es que no sé o sea no sabría ni deciros para qué sirven o sea estos son los salty mankeys que prueban estas cosas raras pero my god un poco de miedo esto tan intenso acabo de morir de amor con estos protectores kentucky que no querramos saber el precio bueno sí 156 euros bueno libras ay que se me caen libras que vienen a ser unos 180 euros ay ahora no lo puedo poner lions al rescate porque con el móvil no puedo ea pero morimos de amor por favor además están también en verdecito y en grande acabo de ver una cosa muy guay esto es máscara para caballos esto para el disfraz quiero hacer un concurso de carnaval y a liberty lo quiero poner como muy guay bueno no lo tengo muy pensado pero una máscara de estas o de todo el cuerpo va a llevar y he visto por aquí esto que se desengancha vale de 13 pounds y entonces puedes ir de concurso y lo típico que nunca sabes dónde dejarla abrida pues es que es que inventan unas cosas de verdad yo cada día me asombro más las orejeras estas de kentucky la forma esta es como las que yo diseñé de anchor que lo cogí de kentucky porque me encanta o sea me encanta esta forma es decir que no caigan como en pico sabes que hagan como así recto porque creo que con las calles les queda súper súper bien pero es que o sea una brutalidad todas aquí puestecitas he comprado el primer libro ya pero no he comprado nada más quiero comprar unas orejeras de navidades para los ponis chicos los he encontrado he encontrado las orejeras o sea las lo del casco en azul con dos pompones los he encontrado en otra tienda que también tiene en Lemieux estos son los colores nuevos que han sacado este verde el azul y son básicamente estos pero es que morimos de amor por favor estos son los colores de temporada de Lemieux han sacado el azul como el pompón este como granate verdecito gris y amarillo así marrón muy chulos la verdad que esta colección así como hay otras que han sacado que no me gustan tantas tanto estas sí otro calendario de adviento este de Aztec Diamond que es esta marca que la verdad que tiene una stand que es un pasote o sea está todo como súper guay puesto chicos hemos salido un momento del agobio de gente que hay muchísima gente ahora acabamos de ver a Harlow que para ella tiene que ser o sea Harlow es una de las influencias de aquí de Inglaterra que para ella tiene que ser complicada además es niña y aquí hay mucho 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 niño paseando por los pasillos etcétera entonces tiene que ser bastante agobio ha hecho una firma bueno he visto a Dismé haciendo firma y a ella también ha hecho una firma con Le Mieux he comprado he pecado bastante cinco libros llevo ahora Lyons va a buscar más en The Works ahora me ha salido como para ir a una librería pero ya estos eran los que tenía que comprar sí o sí aquí en esta feria que ya venía con la idea de comprarlos 3000% seguro y ahora vamos a ver al The Works a ver qué hay y nada en un rato volvemos a entrar iremos a la pista principal para ver más salto que queda ahora esta tarde esta es nuestra perdición o sea todos a 3 pounds 3 pounds 5 pounds todos los libros es que nos estamos volviendo locas en la tienda es que es tan guay nada que antes no podía hablar mucho en el evento pero lo que os quería contar esta mañana del tema de entrenamiento es que arran del vídeo que colgué el otro día de que solté a Liberty fue como un poco dilema moral porque es como alto rendimiento con lo que le hace feliz a mi caballo etc ahí hubo otro dilema después del descanso entonces Liberty descansó el lunes el martes se fue al campo el miércoles hizo un poco de stretching jueves ya lo monté en pista normal y viernes tuvo clase y hoy ha tenido caballeris mañana descansa vale un planning bastante chill el tema es que o sea tú si tienes un paddock y después de un gran esfuerzo vale esto me refiero o sea la gente o en mi hípica por ejemplo se deja descansar los caballos pues 4 o 5 días en plan pues acaba de venir de un concurso ha hecho un gran esfuerzo pues los dejamos descansar pues 3 o 4 días sin hacer nada solo saliendo al paddock que pasa si tú tienes un paddock de 100 por 100 metros y puedes soltar a tu caballo todo el día y que esté ahí moviéndose pues vale lo puedes dejar descansar todos los días pero para mí si mi caballo solo tiene como 3 o 4 horas de paddock creo que no es suficiente para que todo el ácido lácteo que se le ha creado como del esfuerzo y lo que da las agujetas pues se le mueva y se le quiten vale porque es de 24 horas puede estarse 4 horas en el paddock que es como muy poquito entonces prefiero como cogerlo a la cuerda y que él mismo se mueva lo que quiera al paso al trote a galope lo que él quiera pero que se mueva un poco y siga como su funcionamiento y no pararlo de golpe y solo dejarle estas horas de paddock porque yo creo que para ellos es malísimo hacer esto o sea y esto lo he estado comentando con muchos profesionales de que al final se cree que los caballos no vuelven de un gran esfuerzo vuelven de un gran concurso descanso y no o sea no hay que pararlos así porque para ellos es como nosotros tenemos muchas agujetas que hacemos si te quedas parado aún coges como más agujetas y aún el cuerpo se queda como más piedra en cambio si te empiezas a mover pues sí al principio molesta pero se van deshaciendo poco a poco entonces aquí era como otra reflexión que os quería hacer y de que sobre todo pues si vosotros vais a correr con vuestros caballos etcétera si tienen un paddock grande pues que si te pueden estar todo el día en el paddock pues no pasa nada ya ahí sí pues tres días lo que queráis de descanso pero si no realmente si están mucho en cuadra es mejor moverlos es decir darles su movimiento para que estén el mínimo de horas parados en la cuadra y sin 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 estar y es más o sea el día después del concurso yo por ejemplo porque el lunes no podía ir pero si no un paseo de la mano para que aún se mueva un poco más que todo esto es como pensar en ellos y pensar en que su vida es como estar ahí en la cuadra cerradito pequeño entonces cuantas más horas les demos de mover no haciendo gran esfuerzo porque o sea es un poco pues cuerda a lo que quieran o un poco de stretching tu montada o irse a dar una vuelta al campo que es lo que yo he estado haciendo con Liberty pero que se muevan o sea realmente es muy malo para los caballos después a ver Liberty el domingo pasado tampoco ha hecho un gran esfuerzo porque como le hemos puesto el le hemos puesto lo del pulsómetro ahora sabemos que poco esfuerzo hace haciendo las cosas pero sí que es verdad pues que para él es como más cansado o más emoción que que la normal total nada pequeña reflexión que quería hacer si es que si no si vuelvo a entrar no os la voy a poder hacer y después se me olvidan estas cosas y por cierto me han mandado fotos hoy de Symfony que para quien sea más nuevo en el canal Symfony es mi antiguo caballo y está súper bien está en el campo tiene 20 años o sea este año ha hecho 20 años y lo tengo que ir a ver y hoy me han mandado fotos que os voy a estar dejando por aquí pero más mono más mono chicos tenemos un problema bueno Lyons tiene un problema muy grande y yo tengo medio problema pero es que o sea claro tres y medio este es el segundo este es el primero es que he encontrado un montón de libros que menos esta es la saga por 12 pounds bueno son los cuatro últimos de la saga yo voy por el tercero me faltan uno en medio y después empiezo estos pero es que me sale más a cuenta comprarlos aquí no sé no sé o sea Lyons su altura de torre el problema es como nos los llevamos todos pero es que o sea no os podéis imaginar la de libros que hay este es el segundo del que me estoy leyendo ahora de Atlas Six que ya os lo puse en algunos vlogs y este es el segundo pero creo que no me lo voy a coger porque quiero otros antes no lo sé estoy teniendo muchos dilemas las chicas de The Works debían flipar entre las dos 32 libros yo 10 10 por 36 pounds que son 3,6 el libro que no serán no llegan a los 4 euros cada libro es que la verdad que es que esto es una ganga o sea es que me encanta esta tienda pero es que Lyons 22 libros o sea vamos y encima claro por la noche los tendremos que dejar aquí en la feria porque no nos vamos a llevar al hotel que tenemos el hotel a una hora andando que no sé cómo vamos a ir supongo que con Cabify pero qué locura o sea qué locura y Lyons venga a subir venga la montaña de libros pero bueno yo estoy muy contenta con los míos porque la verdad que iba a pedir para navidad solo iba a pedir libros y ahora ya tengo bastantes de los que quería entonces como ya casi he cumplido con todos los que tenía que leer este año bueno todos los que quería leer este año ya he cumplido y ya mi estantería está casi vacía y ya puedo como no me siento mal como para de esto pues que al final 36 pounds es como las chicas estaban flipando o sea nosotros venga montaña de libros venga montaña de libros ahí hemos vuelto después de nuestra compra que los de seguridad del evento han flipado o sea estaban como abriendo las bolsas nosotros es que en Spain muy expensive los libros entonces dice no no que habíamos encontrado buenas ofertas y yo no si no hace falta que lo digas ay y nada ahora nos vamos a quedar bastante rato ya por aquí porque hay pony games hay salto aquí hay las mesas presidenciales que en verdad por ejemplo en el chío donde estuvimos visteis el blog la semana pasada había un montón de mesas presidenciales y dejan muy poco sitio a las gradas y aquí realmente hay un montón de gradas y un montón de sitio nosotros estamos como en las gradas especiales para media o sea para la press que está súper bien que tengan un sitio como específico para poder pues la gente que tenga que escribir artículos o yo si escribo pues un artículo para la revista etc pues ya desde aquí pues puedo estar viendo todas las cosas que hacen porque a ver si Madrid y Horsby que este año nos dejan entrar pero el año pasado fue un poco caos y aquí siempre nos tratan muy bien en la sala de prensa donde vamos a dejar durmiendo los libros en un armario tenemos pues siempre café y galletitas y cositas así para picar está en pista John Whittaker que es una leyenda de aquí de UK tiene el señor 69 años y sigue corriendo bueno claro su familia tiene el imperio del mundo del caballo los Whittaker que están todos los hijos nietos todos corren y es o sea lo quieren un montón aquí le aplauden como vamos o sea es una estrella y nada a sus 69 años pues sigue corriendo aquí con sus caballos a tope y además hace los desempates y va que se las pelan los desempates muy heavy muy heavy mira mira que se le bota ahí todo el caballo y él ahí madre mía no no es es muy muy top este que ahora está corriendo es el nieto del John Whittaker él es Jack Whittaker y mirar los saltos aquí hay uno que es Team a 2024 Team Gold como en representación de París los otros la verdad que tampoco hay muchos que sean de sponsors hay uno de Horse of the Year hay uno de las cabinas telefónicas de aquí de UK que es el último de esta calle que no sé si se verá bien y hay uno de mariposas muy mono está ahora en pista Ben Mehar que tiene tres medallas olímpicas es decir la han aplaudido también un montón para esta gente que hay aquí correr los joyos en casa tiene que ser como sentirse el calor del público y de toda la gente y ya se está preparando la gente para el evento de esta noche a mí algo que me sorprende mucho de los saltarines es como pueden saltar sin guantes o sea no sobrevivo no sé es como yo me destrozo las manos o sea no sé si las tienen como ya muy curtidas o como y por qué les molesta tanto pero es que todos han salido sin guantes todos empieza el próximo espectáculo que mirar es marcan con luces donde tienen que poner los conos así las personas de pista saben dónde colocarlos y yo creo y yo creo que va a ser algo de enganches con algunos caballos a ver a ver carreras de enganches con ponis estos se llaman trueno y relámpago los dos ponis y nada a ver cae ser como la final aquí que los pierdo pero no veas los ponis también bueno bueno que el público ha explotado porque el señor este que está conduciendo el carruaje con los ponis tiene 88 años o sea si antes había hablado de John Wittaker madre mía esta es una leyenda la han aplaudido vamos como el que más o sea una leyenda del del enganche empieza lo guay los pony games que no veas cuantos pones ahí en la pista y es el premio de mía entonces cada equipo va vestido con una de la colección que os he enseñado antes de le bien pues cada uno va vestido con ello han hecho el primer juego y ahora desmontan todos corriendo la pista y montan la siguiente pista así que a ver a ver que hay esto es muy emocionante la verdad sorpresa 1 but ¡Gracias! Empieza el momento de más sufrimiento de la noche porque es los saltos, bueno, ahora porque ha tirado, pero tiene que saltar este salto dos más y después ir al muro de potencia que ahora está a 1.75 y lo irán subiendo aproximadamente hasta 2 metros, pero nosotros nos tenemos que ir porque el Airbnb cierra, o sea, el check-in puede ser hasta las 10, son casi las 10 y seguimos aquí, así que no queremos que nos dejen dormir fuera porque pega un frío, o sea, yo estoy congelada aquí en las gradas, ahí está el muro. Chicos, ya hemos llegado al, bueno, es como un bed and breakfast, hostel, bueno, mirad la cortina como está la pobre, pero no pasa nada, es para una noche, las sabanas parecen limpias y la cama está bien hecha, así que solo es para dormir. Es bastante tarde, estoy bastante, bastante cao, lo único que tengo un frío y yo creo que esto de pasar frío en el estadio, bueno, en la pista principal, ha sido bastante, bastante frío. Ahora que se había llenado con mucha gente en el salto, no tanto, pero en general, en Hoyce hace bastante frío. Hemos dejado abandonados ahí los libros, espero que mañana estén, por favor. Mañana vamos a intentar grabar algún TikTok o alguna cosa así para enseñar los libros, sobre todo Lyons, que tiene BookTok en TikTok. Entonces, y yo, pues nada, pues los míos son la mitad de caballos y la otra mitad, pues de fantasía, de lo que ya sabéis que me gusta leer. Así que nada, voy a editar este vlog antes de irme a dormir y ya mañana pues vamos a pasar un poco por los hoys y ya nos vamos a volver en avión para casita. Así que no os olvidéis de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, que el del miércoles, ¿vale? O sea, nada especial, pero el domingo tenemos sorpresa y espero que todo vaya bien. Así que, adiós.